Hoy te quiero platicar que alcanzar los propios sueños no es una lotería. No puedes esperar a que se acerque a ti, tampoco es algo mágico que llegue en algún momento de tu vida. No se vende en la tienda de la esquina. El éxito no es un destino, el éxito es un trabajo diario. Y el éxito está formado por la capacidad de generar tus hábitos. Así como generamos hábitos positivos, también generamos hábitos negativos. ¿Cuál de los dos generas tú? Mi nombre es Luciano Vera, Director General de Crece Negocios. Y hoy estoy aquí para hablarte de cinco llaves que van a permitir cambiar tu vida. Primera, comprometete a crecer diariamente. Todos los días tenemos que dar un pequeño esfuerzo que nos permita ser mejores que el día anterior. Por eso es muy importante que esta primera llave la tengas siempre presente. Tenemos que comprometernos a crecer diariamente, aunque sea un paso pequeño. Valora el proceso por encima de los resultados. No nos podemos enfocar solamente a conseguir A, B o Z. No nos podemos enfocar solamente a conseguir necesito recursos, necesito dinero. No. Dime cuál es tu proceso. Y al final dime cómo estás ayudando a la gente. Los procesos tienen que estar por encima de los resultados. Y por encima de los procesos está el personal. Está tu personal y estás tú como persona. Si no te atiendes tú como persona primero en los temas emocionales, físicos, mentales, incluso espirituales. Si no fomentas el trabajo en equipo de tu personal, si no fomentas su creatividad y su innovación. No vamos a llegar a ningún lado. Ello debe estar encima de los procesos y los procesos encima de los resultados. Créeme que si trabajas en tu personal, fortaleces tus procesos, la atención a tu cliente y la atención personal hacia la gente va a cambiar. Y tus resultados van a cambiar. No esperes inspiración externa. La inspiración es lo que nos hace cambiar. Más que la motivación. La motivación es importante, pero uno se automotiva. Y cuando no está motivado, para eso requiere disciplina. Y yo prefiero una persona disciplinada que una persona de mucho talento. Al final, la disciplina supera el talento. El compromiso supera el talento. La inspiración no es externa. Y si quieres voltear a ver hacia afuera y decirme, es que estoy esperando que los astros se alineen. Estoy esperando que venga alguien y me diga cómo hacer las cosas. No va a pasar. Y te vas a quedar esperando. Por favor, no lo esperes. Cuarto, establece tus prioridades. ¿Qué pregunta tan sencilla? Pero qué difícil de contestar. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Prioridades en qué? En tu vida, en tu negocio, en tu ámbito familiar, en tu círculo de amigos, en tus relaciones sociales. ¿Cuáles son tus prioridades? Finalmente, ¿qué quieres? Esta situación actual que estamos pasando de la pandemia nos orilla aún más a redefinir nuestras prioridades. Porque el mundo está cambiando y las cosas están cambiando. Establece tus prioridades. Y la quinta llave. Encuentra tu propósito de vida. ¿Para qué estamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál va a ser trascendental? Mozart vivió 30 años y cambió el mundo de la música. ¿Tú cuántos años tienes y qué estás haciendo? ¿Cómo estás cambiando el mundo? ¿Cuál es tu propósito principal en la vida? Ese propósito que te inspira. Ese propósito que te hace que te despiertes todos los días a las 5 o 6 de la mañana. Ese propósito que te mantiene alerta. Ese propósito que busca el sentido de tu vida. Mi nombre es Luciano Vera. Estoy aquí para ayudarte con estos consejos y estos tips que estaremos revisando todos los días. Por favor suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Saludos!